Mediante el deporte, los niños logran un mejor desarrollo de sus huesos y músculos, además de proporcionar desde temprana edad una buena aptitud cardiovascular, tener confianza en sí mismos y favorece su autoestima. Es de lo que platicamos con nuestro especialista invitado en Vos es niños, lunes 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.